Hola, gracias por venir. Primero de todo, la ponencia que ahora haremos tratará sobre el steampunk en el modding. El steampunk es una tendencia que ahora en España está en plena expansión, como en la resta del mundo, y en el modding, aunque aún sigue siendo bastante tímido aquí en España, en Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, es donde hay más trabajo en este campo. Entonces, antes de entrar plenamente en la segunda parte, que la dará mi compañero Wolf, que explicará cómo hacer un teclado de estilo steampunk, explicaremos qué es el steampunk, porque sin entender qué es este movimiento, no podemos pasar a entender por qué se hace de esta estética y por qué se hacen ciertas cosas. Entonces, empecemos. ¿Qué es el steampunk? El steampunk pueden ser varias cosas, también depende mucho a quien le preguntéis. Para mucha gente pueden ser diferentes cosas, pero podríamos empezar entendiendo que son los retrofuturismos. ¿Alguien había escuchado algo sobre retrofuturismos? Pues bien, los retrofuturismos es un movimiento que empezó dentro de la ciencia ficción, pero se expandió también en el terreno artístico y estético del diseño y tal, que se inspira básicamente en las visiones de futuro realizadas en nuestro pasado histórico. Por ejemplo, es como si ahora fuéramos a mirar una imagen realizada a finales del siglo XIX de cómo se imaginaban las máquinas voladoras o cómo serían los coches del futuro o incluso el vestuario. Bueno, todas estas tres imágenes son históricas. Entonces, el retrofuturismo lo que hace es volver a tomar estas imágenes y las reversiona según nuestra visión actual. Es decir, toma la estética del pasado y la reconvierte con ciertos conceptos. Es una mirada un poco irónica por eso. Entonces, ya en arquitectura, en diseño industrial, diseño en general, ya se han visto bastantes cosas en retrofuturismo. Un ejemplo de esto es este edificio. No sé si se ve muy bien, pero está en Shanghái. Es de estilo retrofuturista y, bueno, puede recordarnos quizá una especie de ovni de las películas de serie B, la que sería La Cúpula, o un edificio futurista propio de Metropolis, la película de Fritz Lang. Entonces, no tiene ninguna relación con el movimiento futurista, lo digo por si esto de retrofuturismo, la palabra, la asociamos con las vanguardias de principios de siglo, no, no tiene nada que ver. Entonces, dentro del retrofuturismo podríamos decir que hay dos visiones de cómo realizarlo, construirlo. Una de ellas es la que yo digo clásica, que es aplicar la estética futurista tal como la representaban en el pasado, lo que explicaba antes, incluyendo la estética propia de esa época. Es decir, si estamos mirando una representación hecha en los años 40, pues se aplica la estética de los años 40. Lo más usual es usar la estética streamlined, como este secador o los trenes famosos. Y la otra, bueno, esto os recordará un poco a la película Regreso al futuro, la otra es imaginar cómo hubiera sido el pasado o incluso nuestro presente si en vez de pasar unas cosas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, hubieran pasado otras cosas. Las cosas habrían sucedido de una forma muy diferente e incluso a nivel estético, histórico, político, todo podría ser muy diferente a como lo tenemos ahora. Por ejemplo, las mujeres podrían aún no tener derechos o podrían ser esto, no sé, un dominio matriarcal. Vete a saber qué. Entonces, en la estética lo que se hace es, a nivel estético, es combinar imágenes y conceptos futuristas que se hacían en el pasado con esa estética del pasado y se le añade la estética actual. Para mí la mejor imagen es esta. Un droide, un ciborg, que es más propio de nuestra concepción actual, de la ciencia ficción ciberpunk, con la estética del pasado. Entonces, ya pasamos a que el Celesteinpank nace en realidad hacia los 70, años 70, dentro de la ciencia ficción, en Reino Unido y Estados Unidos. Era lo que se decía entonces, antes de acuñarse el nombre de steampunk, como fantasías victorianas, había cierto movimiento por el gusto por lo victoriano, recuperar ciertas cosas, pero también críticas a la sociedad que ya empezaban a verse desde la New Wave o Nueva Ola y, sobre todo, que se da con el ciberpunk. El ciberpunk es una crítica a la sociedad que tenemos hoy en día, bueno, más en los años 80, aunque hoy sigue siendo aplicable, y básicamente decía, cuidado, que si vamos en esta línea, podría ser nuestro futuro así, y habla mucho desde la perspectiva de los bajos fondos, los punks, diríamos. Entonces, el steampunk primero, lo que decíamos, las fantasías victorianas, se fijaban en los ciertos ideales victorianos, pero también criticaban algunas cosas victorianas que se arrastraban. Por ejemplo, en las primeras obras de ciencia ficción de Estados Unidos, que se llaman Edisonadas, se remarcaba mucho el tema del racismo, la predominancia del hombre blanco y cosas así. Entonces, eso se usa mucho con ironía. Y también se cogen mucho las ideas de Jules Verne y de H. G. Wells. La guerra de los mundos, la máquina del tiempo, el hombre invisible, viaje alrededor del mundo en 80 días. Todas estas novelas que hablan de lo que sería lo bueno que puede dar la ciencia, la humanidad, el ingenio del hombre, todo lo que nos puede dar, o bien la perspectiva de Wells, de decir, de usar la ciencia ficción como crítica. El nombre, entonces, se acuña en la revista Locus, los que os guste la ciencia ficción a lo mejor os suenan los premios Locus. Lo acuñó Jeter, un escritor, que fueron de los primeros, además, en escribir en este movimiento. Y fue acuñado de forma burlesca, pero no en el mal sentido, sino que no tenía un nombre concreto y era ya una tendencia. Entonces, Steam, en inglés quiere decir vapor, porque es la tecnología primordial que se usaba en la época victoriana, a partir de la segunda revolución industrial, que es para los steampunks cuando empezaría el problema de cómo está nuestra sociedad tecnocientífica construida. Y punk lo arrastra del ciberpunk. Aquí debo advertir que el steampunk no es un subgénero del ciberpunk, si bien se puede mezclar las dos estéticas o los dos movimientos incluso. Es más bien un hermano del ciberpunk, porque casi casi se dan en el mismo tiempo. Eso sí, como hemos dicho, es una crítica a la sociedad actual. Los primeros escritores aquí los tenéis, por si tenéis curiosidad de leer, son Moorcock, Clark, Harrison, Jeter, el que le dio el nombre, Tim Powers, como Las Puertas de la Nube, es una novela bastante buena, James Blaylock, Bruce Sterling y William Gibson, William Gibson del Necromancer. Estos dos, Bruce Sterling y William Gibson, grandes escritores del ciberpunk, también los dos juntos escribieron una obra que yo la recomiendo altamente, que es la máquina diferencial, inspirados en la máquina diferencial que creó Charles Babbage, uno de los papis de la informática, que es de finales del siglo XIX. Entonces, ellos se imaginaron qué hubiera pasado si en vez de predominar otra máquina que hizo, que es la máquina analítica, o hizo dos versiones, pues hubiera funcionado y, entre otras cosas, Lord Byron seguía vivo. Y, bueno, os la recomiendo altamente porque es de cualité, cualité. Entonces, los inspiradores más recurrentes son Verne, Wells, Edgar Allan Poe, que escribió ciencia ficción también, Sir Arthur Conan Doyle, como Mundo Perdido, el tema de aventuras, el científico así un poco extrafolario y también se inspiran inventores de la época, especialmente en Nikola Tesla. Supongo que habréis... ¿Habéis visto Warhouse 13, Almacén 13? Un poco la estética de Stimpang ya se ve en esta serie. Entonces, básicamente, usa la estética y conceptos de la época victoriana a partir de la Segunda Revolución Industrial, que es hacia mediados, 1850, hasta 1914, Primera Guerra Mundial. Hay otro retrofuturismo llamado Dieselpunk que empieza a partir de 1914 y acaba en 1950, al final de la Segunda Guerra, poco más. Es más distópico aún que el Stimpang y que el Ciberpunk, este Dieselpunk, y hay películas como Mad Max o Waterworld que podrían representar este estilo. Solo para mencionar que también existe el Dieselpunk. Usa mucho los temas de romanticismo, reflexión sobre la interacción de la ciencia con la sociedad, el dualismo anticientífico desinteresado versus el megalómano, megalomanía, es decir, querer dominar el mundo. Entonces, ya entramos un poco más al saco. Es una crítica de la sociedad y cultura actual, especialmente en el aspecto de cómo hoy la ciencia y sobre todo la tecnología están de cara a la sociedad. Tenemos muchos productos que tienen obsolescencia programada, es decir, están pensados para que duren poco. ¿Quién no ha tenido un móvil que no le ha durado más de dos años? Mientras que, por ejemplo, las lavadoras de hace 20 años duraban muchísimos años. Hoy en día, una lavadora a veces raramente pasa de los cinco años. Esto se critica y se sabe hoy en día que las máquinas se hacen así. Después, también se critica el aspecto del consumismo, el rollo del usar y tirar. Es decir, ahora me compro esto y como ya no está de moda, lo tiro. O me compro esto y como ya se me ha estropeado un botoncito y no hay recambios, pues lo tiro. Y así se va generando mucha porquería, incluso se tiran cosas que podrían volverse a aprovechar. Entonces, el steampunk recupera cierta idea del punk, aquí sí que tiene cierta conexión, que es el do it yourself, hazlo tú mismo. Por eso siempre se anima, especialmente en el steampunk, a que si uno puede aprender las técnicas y métodos para realizar cosas, que lo haga. Porque tenemos unas manitas y hay gente que incluso, con perdón y sin ánimo de ofender a nadie, a veces ni sabemos hoy en día coser un botón. Mientras que antaño sabíamos coser hasta cuando nos esgarrabamos un poco un pantalón o algo así. Es curiosa la evolución que hemos ido siguiendo. Entonces, esto es un poco decadente y se anima a revertirlo. También hay una crítica a la pérdida de valores. Por ejemplo, lo más, si empezáis con el steampunk, escucharéis mucho lo de la pérdida de la educación, bueno, el sentido de la educación al saludar, cuando te encuentras, todo esto. Pero no es solamente esto, es mucho más. Es valores en general. Por ejemplo, recuperación de la calidad versus en la cantidad. Recuperar la curiosidad por las cosas, por saber cómo funciona el mundo en vez de tenerle miedo o ignorar y creer que las cosas funcionan de otra manera. Tener espíritu crítico. Ese espíritu que empezó en las clases altas de la época victoriana, pero ahora se anima a extenderlo. Y que nazca en cada uno a la creatividad y que no solo vaya en el steampunk, sino que abarque a donde la creatividad nos quiera llevar, el ingenio, el aprecio por el conocimiento. Y bueno, para no irlo, que no sea muy denso esto, ya vamos a hablar un poco de cómo sería en el tema teórico, cómo sería el steampunk, todo este rollo que os acabo de soltar, aplicado al modding. Os presento a este señor que se llama Datamanser. Este señor es toda una figura dentro del steampunk y se dedica sobre todo y especialmente a modificar ordenadores. Este ordenador que veis aquí lo ha hecho él íntegramente, desde el teclado hasta la pantalla. Bueno, la pantalla entera no la ha hecho, pero la ha integrado en un armario antiguo o va encontrando objetos vintage, cosas viejas que la gente tira y que son muebles antiguos. Usa teclas de teclados de máquinas de escribir antiguas que a veces la gente los tira y son una maravilla. Podéis ver un ratón steampunkizado con su USB, todo un conjunto de ordenador como si fuera un órgano propio del Nautilus de Nemo, del 20.000 lenguas de viaje submarino o incluso una torre como si fueran con válvulas y reguladores. Podéis ver que toda esta estética de la época victoriana pero como más excesiva, como si la si hubiera tecnología que nunca hubiera existido se aprovechan los ordenadores. Pues los ordenadores no existieron en esa época. Pues se pueden aplicar. Entonces, bueno, os he puesto dos citas para que yo no lo digo, lo dicen dos de los grandes artistas y artesanos del steampunk. Uno es Data Manser que os acabo de presentar y otro es Jake Boneslat de Steampunk Workshop, un gran difusor y artesano dentro del mundo de la steampunk que es este señor. Y, por ejemplo, Data Manser dice que el steampunk para él es la unión perfecta del romanticismo histórico, no la idea de esto es muy romántico, no, es el romanticismo del siglo, principios del siglo XIX, con de la destreza elegante, el estilo antiguo y la funcionalidad fetichista. Mientras tanto, Jake Boneslat dice que el steampunk es la intersección de tecnología y romance, romance en el concepto de la aventura. Es estética, un género de ficción, un género musical, también tiene su vertiente musical, una creciente subcultura que se deleita en crear cosas que son una mezcla entre lo moderno y lo anacrónico, lo antiguo. Entonces, en el modding, el ideal de la aplicación en el steampunk debería ser convertir lo viejo, lo que decíamos de la máquina de escribir que ya no se usa hoy en día y que hay auténticas maravillas que pueden estar un poco rotas y tal, pues, darles un nuevo uso, sea desmontándolo y aplicándolo sus piezas en otras partes o usándolo directamente e íntegramente. O bien, convertir lo nuevo en un aspecto antiguo. ¿Esto por qué? Porque se considera que la estética actual es muy poco trabajada. Es decir, tenemos una tecnología que está hecha de la mano del hombre, está hecha con nuestro ingenio, con un conocimiento que ha sido ido acumulando por experiencia y por prueba durante miles de años, de hecho. Y se crea una tecnología aparte de barata, que eso sí que es bueno, que nosotros, la crean, pues, con un diseño súper minimalista, con lo que decíamos que además es para tirar, que si se rompe en vez de arreglarlo darle un valor que es el valor intrínseco que representa, se tira. Entonces, por eso, darle un aspecto antiguo, esas fornituras que se trabajaban tanto, esa estética y esa artesanía tan trabajada, concienciadamente en la época victoriana, se cree recuperar. Y esto incluye el arnubo, es decir, modernismo, la época duardiana y, bueno, estas estéticas de esta época. es interesante que si se pueden ver partes mecánicas o se simulan partes mecánicas tipo engranajes en funcionamiento y tal, se valora mucho porque es la forma de convertir la tecnología en arte. Esto se busca mucho en el Stimpan, convertir la tecnología y la ciencia en obras de arte y de decoración. También, contra más materiales realistas se usen mucho mejor. Por ejemplo, si podemos evitar el plástico, mejor y podemos usar el metal, que además se puede elaborar con más fornitura, se puede labrar y todo el tema. Los tonos predominantes, bueno, esto en realidad a la hora de la verdad se puede hacer como a uno le salga mientras no sean colores fosforitos porque eso muy victoriano no es, pero básicamente son marrones como la madera y el cuero en tono natural, los dorados del oro, del bronce, de, bueno, diferentes metales como el latón también, sobre todo, blancos envejados que no sea el blanco nuclear, que sea un blanco como antiguo, como esas puntillas de nuestras abuelas que quedan amarillentos o el papel, las hojas de papel de libros antiguos que son amarillentos también. Los negros y los metálicos en general, metales en general, cobre, acero, lo que se vea. Y bueno, ahora, antes de pasar al anexo, daré paso a Wolf, a que ya explique la parte divertida. Hola. En esta parte, lo que se os va a explicar es cómo podéis conseguir convertir esto en esto. Este teclado de Estética Steampunk no lo he hecho yo completamente. Este teclado está compuesto básicamente de un marco de latón y después de algunos detalles con un teclado normal y corriente que podéis comprar en cualquier tienda. Los marcos los podéis hacer vosotros mismos si tenéis maña, un torno y metal o, como he hecho yo, lo podéis comprar al señor Datamancer que ha aparecido ahí en su página web. Precios, porque esto interesa. El precio de este marco, las cuatro piezas de latón y las patas en mecanizado y en un aluminio lijado que también lo podéis pedir pulido es de 250 dólares. ¿Qué es? Lo podéis pedir en aluminio también a 150 dólares. Si veis en su página web tiene teclados ya realizados que se pagan entre 1.100 y 1.500 dólares. Son obras de arte. Hay que dejar de pensar en esto como un teclado a ser más bien una obra de coleccionismo, una obra de arte. Entonces, fabricar un teclado de este estilo se puede realizar con paciencia, mucha paciencia y una técnica muy sencilla. El marco os lo podéis ahorrar hacerlo vosotros mismos hacerlo con perfiles no hace falta que lo compréis pero lo que sí vais a tener que comprar o conseguir o reciclar son las teclas. ¿Vale? ¿Qué proceso se ha seguido para conseguir este teclado? Y ahora vienen ya las herramientas y las maquinitas. Primera parte. Tenemos un teclado normal. La tecla sale fácilmente simplemente estirando de ella. Esto es una tecla de teclado normal y corriente. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues una a una y si podéis hacer una foto o tener el modelo del teclado para acordaros dónde vuelven a estar las teclas las sacaríamos todas y una a una las vamos a tener que convertir en esto. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si no podéis conseguir una máquina de escribir que es lo más probable en eBay podéis comprar kits de teclas de impresora que se compone de un marco de metal ¿vale? y una pequeña tapa de plástico. Necesitaréis tres kits o sea tres grupos de teclas de impresora para hacer un solo teclado porque claro tenemos muchas más teclas son unos 103 teclas esto da una idea del trabajo que va a seguir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es cortar esta tecla de forma que nos quede solo un capuchón de este tamaño ¿Cómo lo hacemos? Bueno para todos los modders nuestra amiga la Dremel así que me voy a poner a ello y vais a ver cómo cortar la tecla y poder utilizarla y que os quede una estética de máquina de escribir. No se requiere mucha maña pero sí un poco de cuidado y paciencia las cosas con paciencia salen mejor y más teniendo en cuenta que si lo hacéis vais a cortar ciento y pico teclas que son muchas tener un espacio de trabajo bastante despejado porque se va a llenar de viruta de plástico y mucha paciencia y cuidado la herramienta que vamos a usar va a ser una Dremel o una multi herramienta Dremel es la mejor y un disco de corte preferiblemente de tela es un disco que está por una parte tratado con carbono y por el otro lado es tela de forma que es un poco flexible no es como los discos rígidos de carbono para que no tenga que ir pasando de una cosa a otra os lo vamos contando mientras lo va haciendo no sé si ha hablado del disco que estás utilizando es un disco de tela también tenéis un disco de diamante con el que podéis cortar todo tipo de superficies sería recomendable que mientras hagáis esto tengáis cuentado con las diferentes partículas que os va a ir pillando el disco en cuanto se caliente el plástico se derrite y va a salir disparado en la dirección de rotación del disco así que tener cuidado porque el plástico quema y bueno como veis se ha podido ir cortando primero nos quedamos con un cuadradito le hemos quitado un capuchón todas las teclas o casi todas las teclas son así sobre todo los teclados antiguos que podéis reciclar como podéis ver por el puerto que es Playstation 2 este teclado por lo menos tiene 10 años pero funciona una vez tenemos esto lo que tenemos que conseguir es que tenga este tamaño ¿vale? esto como lo hacemos pues recortando las puntas no hace falta que seáis muy detallistas porque después lo que es el capuchón lo va a tapar no necesitáis esforzaros demasiado pero que el tamaño sea igual o un poquito inferior al del kit que hayáis comprado de teclas ¿vale? en este caso veis que está utilizando este latiguillo que lo que le permite es no tener que tener toda la dremel y el peso de la dremel en la mano o el taladro o el mini taladro entonces podéis tener más perfil y podéis moveros con más comodidad ¿vale? este tipo de latiguillos son muy útiles lo que está trasladando es la rotación de la dremel directamente al latiguillo con el que puede ir perfilando va a ir recortando los laterales hasta que luego el embellecedor propio de cada tecla luego le va a dar un aspecto y un acabado perfecto así que solo tenéis que ir envolviendo cada tecla mira lo que tenéis que hacer precisamente por eso hemos cogido este disco que es de tela y es un poco flexible es la parte que tiene el carbón la dejamos fuera y como el plástico funde a una temperatura muy baja podemos rematar los esquinas simplemente acercando esto no podemos hacerlo con un disco rígido porque en el momento que lo flectamos partiría entonces para este tipo de trabajos es mejor utilizar un disco flexible de tela una vez lo hemos hecho se nos queda algo así una tecla pequeñita depende de vuestro teclado será más o menos fácil ¿vale? y una vez hecho esto lo que tenéis que hacer es como hice yo en su momento imprimiros un papel o un papel satinado de fotografía un alfabeto de vuestro teclado porque obviamente no vais a usar el mismo colocaríamos la pieza de papel en mi caso entre la pieza de plástico y el capuchón y después de esto el capuchón tiene tres patillas que doblaremos de forma que quedará amordazada la pieza de plástico una vez hayamos hecho esto ya habremos terminado en cuenta no lo apretéis demasiado porque al ser circular la tecla solo entra en una posición tenéis que luego a lo mejor girarlo un poquito para que se os quede el uno recto ¿vale? no os paséis apretando y luego cuando ya lo tengáis claro lo apretáis del todo con un poco más de esfuerzo para que quede perfecto pero una vez lo ponemos uy se ha soltado que no se ha soltado se ha soltado Ahora sí, lo que os he dicho. Con mucha paciencia, porque esto requiere mucha paciencia, sacaríamos la tecla y le colocaríamos la fuente que nosotros queramos y ya la tendríamos hecha. Una vez hecho esto, se coloca y ya está. Ya tenemos lo que es la tecla fabricada. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pues con un poco de práctica, fabricar las teclas puede costar unas 5 o 6 horas, más o menos. Lo que pasa es que es eso, tenéis que recortar también vuestro papel, imprimir vuestra fuente, entonces tenéis que tener mucha paciencia a la hora de hacerlo. Una vez tenemos todas las teclas, podemos optar por dos cosas. Quedarnos con nuestro marco, o como en el caso del teclado que hemos preparado, utilizar un marco externo. Para esto, vamos a tener que desmontar nuestro teclado. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. Un destornillador, ¿vale? Y lo que vamos a encontrar dentro va a ser, aparte de muchas teclas, un marco, que es lo que tenemos aquí. Dentro de este marco, que lo voy a desmontar ahora, hay unas membranas, si nuestro teclado es de membranas, que es lo más normal, que tenemos que tener mucho cuidado porque tienen que quedarse alineadas. Si no, luego el teclado no funciona y no sirve para nada, ¿vale? Entonces voy a desmontaros y os voy a enseñar las membranas del teclado. Un poco de problemas técnicos, el destornillador no era de lo que tocaba. Perfecto, gracias. Tenéis diferentes tipos de teclado. Hay algunos con los que también podéis trabajar y quedaros la membrana de otro teclado y quizás sobre él montar la estructura. Tenéis los de, en este caso, pulsadores que hunden la tecla y entonces juntan las dos capas y hace contacto. Incluso, si queréis, podéis fabricaros teclados propios con diferentes estructuras de letras. Imaginad que queréis hacer un pequeño teclado con seis o siete funciones y por software decidir qué van a hacer esas teclas. Podéis sacar el chip de un teclado moderno, que estará en la parte de arriba, y en ese chip tendréis las diferentes patas, que si según las vais conmutando entre ellas, representarán cada una de las letras. Entonces, con ese chip y unos cables, si los vais soldando, podéis establecer que ciertas letras de función, por ejemplo, de un portátil que tengáis, van a hacer alguna actividad en vuestro ordenador o encender algún tipo de motor o encender los LEDs o controlar un rehus. Y podéis fabricar pequeños teclados que habréis visto, incluso con pequeñas pantallas. Entonces, sacando ese controlador, que en este caso es un PS2, así que no creo, pero en un teclado USB moderno de los baratos, arriba sencillamente tendréis probablemente un PIC o algún tipo de chip que podréis fácilmente conmutar e ir probando las diferentes señales. Si queréis fabricar un teclado específico e ir cambiando las funcionalidades. Bueno, cuando termine, volve de sacar el teclado. Si tenéis alguna pregunta, yo se lo voy indicando. Como veis, tenemos dos piezas de plástico, creo que al final serán tres. Una base que tenemos atornillada, esta la podríamos guardar o desechar. Pero lo que realmente nos interesa, que es lo que va a sacar Alex ahora, es la membrana, que es esto de aquí. Esto es un teclado. Esto es con lo que tenéis que tener mucho cuidado de que las dos membranas siempre estén alineadas. En este caso tiene tres. Cuando nosotros pulsamos una tecla, lo que hacemos es cerrar un circuito. Esto lo que hace es mandar una señal a este controlador. A un controlador. Y este controlador manda la señal a nuestro teclado. Aquí si veis, en este caso es un PS2, lo que directamente va a conmutar son estos pines que tenéis aquí debajo con las membranas. Aquí tenéis el conector de la membrana. Entonces, cuando entren en contacto dos de los puntos, realizará un cruce, que es bastante complejo si lo analizáis, porque solamente utiliza un número limitado de salidas, serán unas 12. Y al conmutar en la membrana, conmuta aquí en la parte superior y con solo estos pines podéis configurar las teclas. Son estas las que si soldáis podéis realizar vuestros propios teclados de diferentes funcionalidades. Tenemos nuestra membrana. Si la colocamos encima del teclado preparado, en este caso así, podemos ver que cada tecla coincide con un punto. ¿Qué pasa? No sé si habéis visto los teclados estos que venden flexibles, que son de silicona, que se pueden enrollar. Bueno, os lo podéis hacer vosotros mismos. Hemos hecho esto. Hemos sacado la membrana. Una vez tenemos la membrana, ¿qué hacemos para conseguir eso? Lo que activa las membranas son unas pequeñas piezas de silicona. Podéis pasarlas por ahí. Y realmente es eso lo que va a activar las pulsaciones de nuestra tecla. ¿Qué hemos hecho? Pues en este caso tenemos una base de madera que se puede ver perfectamente. ¿Vale? Sobre esa base de madera, en este caso específico hay una plancha de acrílico que es la que manda la iluminación. Encima de esa plancha de acrílico está nuestra membrana. Y encima de esa membrana lo que hemos hecho ha sido colocar un marco cortado para que sirva de soporte para las teclas. Una vez tengamos hecho esto, que serán unas 20 horas de trabajo, que es bastante, ¿qué hacemos? Pues si hemos comprado un kit de Datamancer, lo que nos interesa es que quede lo más bonito posible. Este teclado va montado sobre un marco. Este marco está compuesto básicamente de seis piezas. Los dos tubos que sirven de soporte horizontal y los laterales y las patas. Lo podéis comprar exactamente con esta estética. Es un latón que está un poco ya oxidado por el tiempo porque es muy ávido de oxígeno. Se oxida enseguida. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que nosotros queremos es que sea brillante, que sea un material pulido. Para esto, después de haber hecho todo el trabajo de cortar y montar, lo que vamos a hacer, y os voy a enseñar, os voy a desmontar una pieza y os voy a enseñar cómo se pule un metal como puede ser el latón. Bueno, aquí tenemos una pata de nuestro teclado. Os la podéis pasar y vais a ver que está bastante, bastante negruzca. Está como oxidada. Puede ser que lo que nos interese sea conservar esa estética, una estética de desuso, un poco más antigua, pero si lo que queremos es que quede brillante, lo que vamos a hacer va a ser pulirlo. Primero, lo que yo he hecho particularmente ha sido lijar la superficie con una lija fina, una lija al agua. Si ya tenemos una superficie en buen estado, eso no hace falta. En este caso ya está en buen estado porque ya ha sido lijada. Gracias. 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 劇 strumma. Transmol Dave y pasta de pulir que debería estar aquí. Aquí está. Y pasta de pulir metales que también probablemente cuando comp resort el disco también os vendrá la pasta. Entonces, si habéis visto todos la pata. ¿La habéis visto? Que está bastante negruzca. Lo que vamos a hacer ahora es acabar con un efecto espejo que quede brillante y que quede pulido. Que quede lo más pulido posible, que quede como un espejo. Para ello. Vamos a usar el disco de fieltro. Cuanto más grande y más lento gire, mejor, porque si no a lo mejor se quema el pulimento. De hecho, probablemente usando una Dremel se vaya a quemar. Pero bueno, utilizando el disco de fieltro a baja velocidad y pulimento para metales. El pulimento es una plastilina bastante engorrosa. Lo que vamos a hacer va a ser manchar el disco de fieltro con el pulimento y a baja velocidad, o lo más baja que podamos, vamos a aplicar este pulimento sobre la superficie que queremos tratar. Para que lo podamos ver bien, lo que vamos a hacer es echar la mesa para atrás. Y todos los que queráis ver y que ya podamos trabajar con ello en vivo, os acercáis y lo vamos viendo, lo podemos ir viendo todas las herramientas, cómo hacerlo y eso. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.